¿Para usted qué es campaña sucia? La campaña sucia se basa en mentiras, es una campaña sucia, pero la campaña que llaman negativa, por darle una connotación, que es lo que ha tenido la publicación de Panamá Avanza, son cuñas que te dicen verdades, que le duelen a algunas, que son negativas, pero son verdades. Lo que es sucio es la mentira, la verdad nunca va a ser sucia. Si Panamá Avanza sacó una cuña que decía que el señor Varela no pagaba el salario mínimo, eso no me puede decir que es una campaña sucia, porque eso es verdad. Porque los trabajadores de Varela hermanos, no el gobierno, los trabajadores de Varela hermanos lo llevaron al Ministerio de Trabajo porque la empresa no paga el salario mínimo. Pero usted no preferiría que esa campaña en vez de dedicarse a eso, se dedicara a promocionar las propuestas del candidato oficialista, ¿no sería mejor? Mira, esa es parte de la campaña, pero te quiero decir algo, aquí hay quienes abogan a que la campaña sea solo propuesta, y yo no estoy de acuerdo. Es decir, el mismo José Domingo lo dice, él dice que él no se dedica a criticar porque ese no es su estilo. Él tiene su estilo, pero lo que te quiero decir... El de Panamá Avanza es el otro. No, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, la campaña de José Domingo Aria no tiene nada que ver con Panamá Avanza, que la gente de Panamá Avanza simpatice con José Domingo Aria son otras realidades. Pero no le afecta a ese tipo de campañas al mismo candidato. Vuelvo y te digo, el día que Panamá Avanza saque una cuña, que diga una mentira, yo soy el primero en criticarlo. ¿Y usted cree que la gente le cree esa crítica? ¿Usted cree que la gente cree que realmente Panamá Avanza no tiene nada que ver con José Domingo Aria? Pero es que mira, yo lo que te quiero decir algo, yo cuando actúo no hablo ni actúo en razón de que si la gente me va a creer, lo hago porque yo creo que es correcto. Si yo busco estar de acuerdo con todo el mundo, eso me voy a decir que las posiciones mías yo las voy a acomodar a lo que la gente quiere. Y yo no busco quedar bien con todo el mundo, yo busco quedar bien conmigo mismo. Si tú no estás en paz contigo mismo, no estás de acuerdo con lo que tú haces, yo no podría vivir así. Y lo que te quiero volver, el tema de Panamá Avanza y las campañas, esa es la gente que quiere propuesta y propuesta. ¿Sabes cuántos años? ¿Tú cuántos años tienes? Adivine. ¿Cuántos tienes? Puedes 40 años o menos. O sea, yo no existía porque se ha hecho más en 4 que en 40. No, pero tú ponte, si tienes 40 años, no sé cuántos años tienes, yo tengo 53 años. ¿Tú sabes cuántos gobiernos yo vi llegar y hacer promesas y planes y promesas y promesas y ver que esa gente que llegaba no cumplía lo que tenía que hacer? Entonces, el tema no es llegar y proponer, porque tiene que haber un testimonio de vida también de la persona. ¿Y cómo tú vas a conocer el testimonio de vida? ¿Cómo tú vas a conocer si una persona de verdad su testimonio de vida dice que él va a hacer lo que te dice? Porque es el testimonio de vida. Pero si nos basamos en eso, en el tema de la canasta básica, no hay testimonio de vida, porque nunca se logró bajar. Mira, yo lo que te quiero decir, el tema de la canasta básica, primero hay que verlo de manera un contexto. La canasta básica, una cosa es la canasta básica y el otro es el costo de la vida. La canasta básica panameña se afecta por varias razones. La mayoría de ellas... Pero todas esas razones las sabían cuando tomaron, olvidaron al poder. Pero déjame explicarte, tú oí cosas. La mayoría de los productos, y esto lo vimos recientemente en una publicación, que consumen los panameños, no los producimos aquí. Esa es la primera realidad. ¿Y por qué no? Porque... ¿Por qué no se incentiva el agro? No, pero es que tú no puedes producir en Panamá todos los productos. Sí, pero lo que se puede producir se puede incentivar. Hay temas del clima que no te permiten, por ejemplo, yo entiendo, me dicen a mí que las lentejas aquí no se pueden producir. Los porotos sí, pero las lentejas no. ¿Por qué? No me pregunte a mí, porque yo de sembrana me hace el experimento del protito que nos ponían en la escuela. Pero yo trato de investigar. Además de eso, además de que tú no produces esto, está el tema de que... Y esto lo dice la FAO. La FAO te dice, en razón de eso, que el costo de los alimentos en el mundo, alto, llegó para quedarse. Y eso no es porque Martínez y Luano, sino porque eso es así. Y tú sabes gran parte de por qué se pierde el costo de los alimentos. Porque se pierde mucho en la cadena de producción y por eso el tema de la cadena de frío. Mucha gente no entiende el tema de la cadena de frío. Porque la cadena de frío, lo que ayuda a reducir la merma que te afecta los costos. Pero volviendo... Pero no vas a la canasta básica, ¿o sí? Sí te puede ayudar. Puede. No, es un elemento. Pero es que el tema de la canasta básica, primero, vuelvo y te digo, hay gente que piensa, coño, dice, cuando yo estaba joven, la SOA, cuando yo estaba pelado, la SOA valía un real. Un real. Un real valía, no un real, un real. Hay gente que quiere volver a ese mismo, pero entonces quiere... Los salarios también han evolucionado. Y yo te puedo decir algo. Que la canasta básica en nuestro gobierno ha subido menos que lo que ha subido el poder adquisitivo de los panameños. Porque una de las cosas, nosotros nos dimos cuenta que tú no podías influir tanto en el tema del costo del alimento. El gobierno atacó el tema hacia través del poder adquisitivo de los panameños. ¿Cómo se hizo eso? En el tema del salario mínimo. Pero además del tema del salario mínimo, más que el tema del salario mínimo, que es importante, en la generación de empleos y empleos bien pagados. Mira, ahora mismo, en una familia donde antes trabajaba una o con suerte dos personas, ahora trabajan tres y cuatro. Es decir, el presupuesto familiar se fortaleció. Pero además de eso, en esos empleos están mejor remunerados. Porque, mira, al haber tanta oferta de mano de obra, la competencia en el mercado laboral, y pregúntale a cualquiera, se da en razón de que, ¿sabes cuántas, cada semana se producen en el Ministerio de Trabajo? 400 renuncias. Y no es porque la gente peleó con el jefe, sino porque le ofrecieron un mejor salario. Pero señor Camacho. Y adicionar, para que déjame acabarte la idea. Pero no, es que le está dando vuelta, mire. Y adicionar el poder adquisitivo, la gente ahí, estamos atacando el problema. Vamos a resumirlo en esto. Yo, en lo personal, yo soy de los que piensan que cualquier candidato que prometa bajar la canasta básica, está equivocado. Porque usted me lo acaba de demostrar. Usted me acaba de decir que hay miles de factores, y que hay otras maneras de atacar el tema del alza en la canasta básica. ¿Eso no sería un error también de José Domingo Arias, que también está prometiendo bajar la canasta básica? Lo que te quiero decir es que... Eso sería un error también, porque si no se pudo cumplir, por todas las razones que usted me explicó, volver a prometerlo sería lo mismo. Eso no quiere decir que tú no hayas cumplido. Mira, te voy a decir algo. Te insisto, este gobierno ha hecho más en cuatro que en cuarenta. No, menos me diga eso. Y de hecho vamos a hacer más en cinco que en cincuenta. Pero te quiero decir que eso no quiere decir que los problemas del país acabaron con este gobierno. No, y nunca van a acabar nunca, macho. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí hemos avanzado en ciertas cosas, en el tema de, por ejemplo, en el tema de los alimentos, hay que meterle al tema del sector agropecuario, pero de verdad. Y hay que ver propuestas reales. Por eso José Domingo está hablando de un tema del cooperativismo, impulsar a través del cooperativismo, porque mira, los métodos de producción nuestros también hay que cambiarlos. Yo te repito, yo he de sembrar el porotito que nos enseñaba en la escuela. Pero yo he escuchado mucho de que ahora, por ejemplo, si tú siembras en invernadero, tú puedes sembrar en varias épocas del año. No puedes sembrar y eso te aumenta incluso producción. Hay varias cosas. Ahí está el tema del cooperativismo, el mercadeo, hay tantas cosas. El tema, por ejemplo, de los mercados. Aquí nosotros tenemos un candidato que dice que te va a hacer 250 mercados municipales. Cuando fue alcalde no hizo ni uno solo. Bueno, ¿sabe qué? Aprovechando eso que usted menciona, dígame por qué la gente no tiene que votar por los otros candidatos. No me diga por qué tienen que votar por José Domingo Arias. Dígame por qué usted considera que no deben votar por los otros candidatos. Porque no son auténticos. Yo siento que no tienen compromiso para hacer lo que dicen que quieren hacer. Y lo digo en razón de su testimonio de vida. Por ejemplo, les digo, Juan Carlos estuvo 10 años. ¿Cuántos dos? Juan Carlos Navarro. Estuvo 10 años en la alcaldía. Y yo fui secretario general en 5, en 4 de esos años. ¿Y dónde están los proyectos que él pudo desarrollar? ¿Y Varela? Tuvo dos con ustedes, ¿no? En el tema de Varela, para mí hay dos cosas. Le hizo bastante, dice. Mira, para mí hay un tema muy importante. Primero. Delicado, me parece. Varela, yo no puedo creer que alguien que me diga que el pueblo es primero y no le paga el salario mínimo a sus trabajadores. ¿Y eso está comprobado? Vuelvete, repito. Si no me creas a mí, tú puedes ir a preguntar. ¿Quién denuncia a Varela Hermanos porque no paga el salario mínimo? Son los trabajadores de Varela Hermanos. No es el gobierno. El gobierno, como obviamente el ente, canaliza la denuncia. De hecho, hubo una sanción recientemente al respecto. Pero además de eso, te quiero decir algo. Pero fíjense que ese tema de Varela llegó a los medios cuando realmente no debió haber llegado porque hubo un expediente que se estaba manejando dentro del Ministerio de Trabajo. Pero si lo llevaron, fueron los trabajadores. Los trabajadores fue lo que hicieron público, que ellos denunciaron. Y ya se les atendió la denuncia. ¿Y cuál es el secretismo? Ese es el tema de que, ah, no, porque es fulano y tal, no hay que enterar. Deja, si estamos hablando de transparencia, transparencia es para todos. Pero en el tema del secretismo siempre se escucha al presidente diciendo, tengo información de que el narcotráfico está en las campañas. ¿Por qué no se saca eso? Se lo dice Molino. Ah, bueno, bueno, él pues. ¿Por qué no lo hace en público? ¿O por qué no van por las instancias legales correspondientes? ¿Por qué el secretismo, no el secretismo, por qué el bochinchito y la cuestión? Porque mira, hay, digo, yo he hecho muchas cosas en mi vida para trabajar, todas decentemente, claro. Y porque a mí no me da pena, si tengo que limpiar zapatos, limpio zapatos. Si tengo que botar basura, voto basura. Y si no gana mi mito. Y lo he hecho. Y si no gana mi mito, ¿usted para dónde va? A mí siempre he estado, en la empresa privada. Yo trabajo más en la empresa privada que en el gobierno.